Hola amigos de youtube, soy JuanAntonio80 y estamos aquí en Did It, vamos a continuar como veis no tengo puesto la cámara porque es a continuación del otro que he grabado este y vamos a coger vamos a hacer este primero porque este de aquí este odioso no podía hacerlo porque es que se me crea tierra mágica y vamos a hacer este de aquí que es tiende unos cables a lo largo de la autopista hay que completar la instalación a lo largo de la autopista tenemos que volver a acabar la zanja y colocar los cables y volver a llenar la vale a ver si éste como sale tierra mágica pues no hay problema de poner la tierra no será eso venga vamos a coger el bicho vale a ver dónde está la zanja la zanja es aquí vale venga vamos a hacerla habrá que montarse por el otro lado por aquí venga allá va un ehm ¿porque no escucho yo la máquina? ah vale tengo el sonido bajado de esto ahí va ahora si lo escuchareis que raro que no escuchaba yo los pasos ni la máquina ni nada vale esto hay que hacerlo justo por aquí yo las luces no las tenía aquí voy a poner las luces tío esto va a montarme y bajarme vale perfecto ¿porque me he bajado ahora? vamos a ponerlo más centradito aquí necesito cámara interior tío cuando no te mires el cuello ahí estamos esto es un trabajo de precisión hola espérate que necesito aquí el amigote habrá que llenar el hoyo entonces habrá que coger esta de aquí bueno espérate y si lo echamos al lado lo echamos aquí al lado y después y después lo empujamos con la otra ahí va lo echamos aquí al ladito ahora vamos a cambiar la vista en la cámara mundo no es vale ahora para atrás vamos a ver un poquito más hondo de esto vamos a ver un poquito más hondo de esto vamos a ver un poquito más hondo de este Voy a tirar el brazo, que éste tiene brazo para dar y regalar. Estoy doblando, tío. Ahora. Después de colocar los cables, tampoco... Esta es para los rojos, supongo yo. Ahí. Uy, ahí no me he colado. Podemos ver si me voy a colar en cada zona esta y vamos a liar. A ver, derecho. A ver si ésta la puedo hacer perfecta. Espero que sí. Muy lejos estoy tirando yo la tierra. Esperemos que salga bien. Ahí me he colado, pero bueno. Me dice que le demos el espacio. Ahí están los cables. Y ahora hay que tapar el hoyo. Ahora a ver si podemos coger la otra. Esta. Está para los joyos, a ver. A ver, los cables están tendidos. A ver, voy a poner aquí la vista. A ver si puedo ponerla bien. Esto coge tierra. Esperamos. De donde no lo hay. En serio, tío. Ah, espera. Tenemos que coger la otra. Vamos a meter aquí esta de aquí. A ver si puedo montarme. A ver, vamos a levantarlo. Que haga contrapeso. A ver si puede. Dame tu fuerza, Pegaso. A ver, esto está en medio, tío. Vamos a hacerla para el lado. A la carretera, ahí. Ahí estamos. A ver si así se tapa. Se pone en rojo, o sea que todavía le falta tierra. Ahí habrá que echar tierra, vamos. Las puertas. A ver, tú puedes. Vamos, que es capaz de taparlo con la otra. Vamos, que coge tierra, tío. De verdad, en serio, tío. Coge tierra, asqueroso. De verdad, tío. Voy a coger la otra. A ver, voy a coger el grande yo, porque esto no puede ser, eh. Vamos a poner la vista así, de adentro. Vamos. Y en algún momento, la vista de afuera. Por un lado derecho de la rueda. Ahí. Ahí. ¿Dónde está el brazo? Ahí. Tardaría menos seguro que la otra, pero... Ya tardo menos con esta que seguro que con la otra. Ahí. No hay que echarlo, más o menos. Tampoco... Aquel lado, ya los lados que nos lleguen, pues los rellenaremos... All in. Se llena más rápido a cinco y con esta, tío. ¿Está doblado o qué? Ah, vale. A ver. Estos cables los tapo yo. Dame una máquina y dominaré el moldeo. Pero una nada más, vamos a taparlo todo. Hola. Ha cogido tierra. Ahora. Vaya mierda de tierra recogida. Se pone llena el hoyo. Es lo que me pone ahí, ya está. Me pone solo bien. Ahí. Vamos a venir aquí que gradúe más o menos la distancia. Ahí. Eh. Vamos a aplastarlo. Mueve la cámara otra vez. Aquí, no. No, 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 no. A ver. La R, R, recetear vehículo. Ahí está, vamos. Ah. Es bueno. Aquí estamos. más porque estoy en modo culo, pero es que no me da la gana de coger la mierda, es que no valen lo duro, me meto nervioso, a ver ahora que hay menos tierra ahí, a ver si podemos coger la otra, a ver, a ver, candelera que forma, a ver, me vamos a cambiar, a ver si me deja ahora, ahí estamos, en serio tío, venga vamos, lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol a ver, a ver si me aclaro yo con esto los controles a ver si esto ha hecho aquí bastante tierra en serio tío cachazo y no ha hecho nada es que no hace nada ahora que pasa, que no va a crear tierra mágica o que? lo he visto o no, ahora no crea, hola que se hunde ahora no crea tierra mágica, bueno espérate a ver si aquí si crea tierra mágica hay que ponerlo en modo culo, a ver aquí si crea tierra mágica, aquí si a ver si funciona aquí a ver si funciona aquí a ver esta tierra si funciona con la otra no y encima coge tierra tío tócate los huevos tío pero de que clase de máquina es esta tío? que se hunde en cualquier lado tío pero que mierda es esta que hemos vendido? madre tela tío, vaya tela desde luego se la ha currado se la ha currado el creador del juego eh ahí está la tierra mágica no hay problema mientras haga tierra mágica todos los problemas nuestros se irán uy lo que hay un agujero ahí madre mía espérate vamos a tapar el agujero este ahí está pero que yo de verdad es que es que me pone nervioso de que no o sea una máquina tan potente el terroncito de azúcar que hay ahí tiene un terroncito de azúcar no lo tapa tío venga venga hombre vete a cagarla por ahí que es un trocito de tierra de mierda tío ahora es decir como que hay tierra y no coge nada esto me encanta tío fijaros que es que se atascan un agujerito chiquitito y no se mueve vamos y ahora mira la que ha formado ahí ha hecho una montaña gratuitamente ahí y luego tío venga tío anda por favor eh ya está no arrima ni la pala ya se ha transformado en tierra ya está llenado de tierra todo ya diréis bueno Antonio es que no lo haces bien ya lo sé tío pero pero es que manda huevo tío manda huevo que 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 en una mierda de máquina ese ataque tío aquí tío madre mía yo he visto los bicharracos esto tío en las obras que da que da miedo verlo tío que 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 es que dice uno como puede tener tanta potencia eso tío y esto de aquí le han hecho que vamos que le han dicho los tíos no es que eso es como un coche igual igual pero con ruedas grandes madre mía madre mía madre mía a ver venga dale 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 pero tío dale por dios jude que si que he echado la tierra aquí lo lo comprendo de pero pero esto tío que 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 no anda la rueda tío que de verdad tío mira fijaros es que no anda tío uff estoy viendo nervioso me está donde está la cabeza tío de la mala leche que me está entrando venga ahí venga estamos trujando ahí nooo por mi muela que me paso esto un aunque me tenga que pegar aquí tres horas ahí amasando la tierra amasando ahí y si ya está hecho la misión en serio tío en serio mira 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 qué cosa más bonita tío mira mira cómo sale tierra mágica ahí desde donde no hay me lo voy a hacer cien por cien al final cagándola mira mira algo sin algo sin algo sin para atrás y hecho aquí porque sale tierra mágica lo he hecho aquí lo he hecho aquí no me gusta la recojo y amazo ahí va y le doy a espacio porque me estoy poniendo ya enfermo la excavadora de manera imprecisa o sea las onjas las onjas las onjas digo yo las onjas estaba excavado de manera imprecisa la tierra fue transportada de forma desordenada dejando la zona llena de tierra el trabajo se realizó en más de 15 minutos ya ya dímelo a mí bueno me han dado 27.000 creo que ya tendré para super máquina a ver vamos a ver vamos a ver rápido a ver cuál es siiii compra además que me la dan ya con con las dos palas me falta todavía dinero para conseguir esta 50.000 pero vamos a ver si podemos hacer alguna emisión si esta si podemos hacerla bueno pues llevo ya 20 minutos pero vamos a probarlo dice que en 5 minutos vale 5 minutos sí, sí, creo que sí que podré grabar a ver 5 minutos multiplicado por 3 son 15 me llevo 1, 2, 3 son 100 minutos 200 minutos creo que en 200 minutos me dará tiempo madre mía gacho de máquina vale a ver descarga la grava eh en la zona de apilamiento vale la grava donde está la grava lo 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 la máquina del topo de la empresa del topo y por donde me subo ah por aquí qué cosa más fea dios mío esto tío no 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 parece parece un moto costuro tío madre mía tío madre mía madre mía vale a ver vamos a ver cómo es un texto esto y esto dónde hay que meterlo me imagino yo me imagino yo descarga la grava en la zona de apilamiento a ver si es ah la grava y dónde está la grava tío habrá que meterla aquí no en serio tío o sea que yo hago así o sea que yo hago así acabo y hago así esto no puede ser real tío o sea que me voy a pasar esta fase así y sortándolo aquí vaya bug más bonito cien por cien vamos a darle aquí vamos a darle porque me he hecho el trabajo cien por cien madre mía tío espérate espérate vamos a hacer otra vez espérate buen cheto tío o sea que aquí para para coger truco para ganar dinero para coger la la última máquina se puede hacer tranquilamente así no sé si te pagarán otros 25.000 venga vamos a hacerlo rápido pero yo no sé dónde es tío donde dice que descarga la espera la grava de aquí bueno pues ya sabéis un truco para ganar dinero cuando tengáis esta máquina os ponéis así metáis aquí soltáis cogeis y soltáis y ya está hecho cien por cien venga otros quince mil para bolsillo y ya podemos comprar la otra máquina que la última madre mía tío que trabajo con estas máquinas así que es horrorosa vamos a ver vamos a ver la que tenemos comprada va vale vehículo comprado ya no hay más vehículo no? bueno pues nada pues ya en el siguiente gameplay pues ya lo que haremos escoger hacer intentar hacer las misiones estas lo grabaré a continuación de éste y nada espero que os haya gustado que lo votéis y ya nos veremos en el siguiente capítulo venga chavales chao 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 Switch your wings and I'll make you swim Take my hand, girl, don't look back Cheetah Uh-huh Uh-huh